bienvenido mi gente un vídeo más de resuelve que lo que compre lo que un placer volver a estar con ustedes estamos activos estamos más calvo que nunca pero sí los invito a que me sigan en twitch también voy a estirar en twitch todo el mundo por favor ayúdeme y a cooperarme con eso se lo agradece de corazón voy a subir los vídeos aquí y los directos lo voy a hacer en twitch ya soy nivel 60 gracias a dios y el vídeo de hoy es de opus rush ok es mi primera vez no soy tan bueno apenas me hice la wii o sea de pvp me estoy adaptando pero me salió muy bueno está muy buena me fui con unos chicos de la gil y me reí un montón espero que lo disfruten bienvenidos al canal de rson y gameplay y chao chao no olvides seguirme en twitch abajo en la descripción del vídeo tiene que ponerlo bonito no tienes nada no 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 a dónde vamos dígame vamos vamos vale en luna o qué si güey déjate del lado del costado izquierdo ahí hay una tienda mira mira entras y a la derecha no y derecha entra con sale a mí con sale a mí ahí ahí y aquí como así que no tiene razón ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿pero aguantamos aquí y vamos a otro lado? no hombre dejate venir esta mierda que estoy esperando ¿Qué vamos? ¿Se llama me está aguantando aquí o qué? Jajaja, esto es mucho rico Estamos capturando, güey Perchera, perchera ¿Qué voy se va a tirar? ¿Qué voy se va a tirar? ¿Ven a inventar? ¿Y esto? Por botella de aso Ok, y estofado y lo hay nada, no me sabía de esa Ah, bueno Ya aprende, hay que aprender Aquí está lo que me gusta construir y a mí lo que quiero es pedir ¿Qué es lo que tocas aquí, realmente? Abas el sol Así es que está construido ¿Tienes al suite de tu equipo, güey? Hay como dato tú, piche, parido Déjame darme el tiro con él, piche, parido Ya te envergaron bien feo Piche, star, güey Qué feo te envergó el sudo y que... No, el sudo me mató, el perro estaba, güey Ay, no mames Qué feo, qué feo perro tiene Qué bonito arco, qué feo perro Voy por ti, pari Voy por ti, pari ¿Dónde está el roco aquí? A chindar a su madre ¡Ah, me lo quito el final! ¡Ah! 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 A la miel a Telen Vamos allá, vamos allá Me lo quito el final ¡Cuidado, star, que te me mueres! ¡Qué rico! ¡Que te me mueres, güey! ¡Está campeando, chico! ¡Venga, venga! ¡Que te me mueres, güey! ¡Góble! ¡Qué! ¡Cómo no le diga esa madre! Estoy a metros de distancia, güey ¡Uff! ¡Aquí, agárrenlo, esos cabrones! ¡Urales, penteo! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ya la cagué, ya la cagué, ya la cagué! ¡Ya la cagué, ya la cagué, ya la cagué! ¡Uh, sí! ¡Qué! ¡Me curaste el último punto de esto, güey! ¡Ah, el perro! ¡Vamos ya, vamos ya, vamos ya! ¡Fatality! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ahora sí! ¡Oh, madre sí! ¡Ah, me subí para arriba sin querer! ¡Ese cabrón! ¡Ah! ¡Salió corriendo el mamado! ¡Madre! ¡Se escapan los putos! ¡A los putazos! ¡A los putazos! ¡A lo cabrón! ¡Vámonos! ¡Bueno! ¡Plomo! ¡Plomo! Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Vamos allá, vamos allá A la mierda, Tilly Esa buena, buena, buena Tenemos al perro, lo tenemos Vamos Vamos, vamos Buenísimo ¿Dónde tuve cuánta gente ha matado? De resolver el cero No, me lo han quitado todos los cabrones Valí, madre, wey Venga, perro, ¿dónde vas? ¿Dónde corre? Corre, marica Corre, ese cabrón Las piernas le chocan en la espalda, cabrón Voltecito Coño, este maldito bicho ¿Qué mierda? ¿Qué parís? ¿No te he visto, wey? ¿Dónde estás, wey? Me quedé haciendo una factura, wey, wey Mira, dije que no le dio, pero cabrón, que corre La gal será que habría que poner ese cabrón Cabrón, quita como el huevo Venga, pinche cabrón Se movió Y ahora cabrón, no te va a agarrar Hay otro rojo atrás Ah, ya está Uh, uh, wey Wey Córtate bien, de culero Wey Ah, son más mancos, tonto No, a los dos no creo, wey Me le escapo, me le escapo Tengo tres contra mí, wey Wey, putas No, ese gravity que les metí ahí Nah, cabrón Nah, me violaron entre tres No, aquí hay uno que entra para hacer construcción Ah, a la miela de ley A la miela de ley Tengo Tengo Mira, asistencia tengo once Y muerto Ni uno Coño, cabrón con la semilla coño esta mierda venga pinche de bicho ese de mierda no, uno no le quitará de sentado por fin muy bien aquí así me gusta si me gusta aquí en el gobierno ahí no, pero maldita sea no, espérate cabrón que cabrón parece una bolota de moliche cabrón que cabrón no se ve que cabrón no se ve venga, venga perro se cura más que el diablo me ha quedado pela pelas m no mames voy Inrutado como con 80 besos, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Vamos, vamos, vamos. Hay muchos enemigos ahí, hay un montón. Hay uno ahí atrás también. Hay un mierdero de gente ahí. Vamos allá. No, ya va a liberar el ca... No, me dio tiempo de curarme, hijo de puta. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Uh, 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 uh. No, no te vas, cabrón. No te vas, te quedas ahí, bro, la bicho. Venga acá. Venga acá. Uh, tengo a este, este cabrón, me lo como. Venga, venga. Venga, me lo he hecho. Uh, uh, allá. Eso. Uh, venga. Venga, buen perro. Venga, carrapata. Uh, eh, eh. Pero también, wiii No mames, estoy enrutado con el... NAAA, me mames, me cayeron entre estos, estos cabros No mames, wey, ya llevaban menos a un puto healer, wey, ya lo veo a matar, wey, ya regresó el otro, wey, ya regresó el otro Estoy en el que sabe salir de ahí, wey Ninguno sabe salir, wey, así de fácil, así te la dejo, wey Ninguno sabe salir de ahí, wey Todos están ahí esperando Todos están, eh, eh, cubriendo sus habilidades a los pendejos, wey Los arqueros nada más están de enfrente A la mierda, tiling Si, si me gusta Por atrae corriendo, marica, ven acá Brayan, maricón, ven acá Ay, coño, me gusta el pvp, maldita sea Está bueno sup dreams Me encanta... a mi me encanta el pvp, cu requiring Ya, cabrán, maricón Jajaja 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 Pinche huevo Ya a mi parte del final de la gente Por qué hay niños, no hay ¿Por qué voy miño, no hay? Joder Yeee Llame Armstrong, llevate cinco cabrón, ahora sí estoy feliz Jajajaja venga hay buenas madres venga venga ahí se lo agarro se lo agarro se escapó el cabrón tengo que me llevarse a distancia a bien venga 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 no muerto no agarre el puto diablo venga 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 Gage Uh, aquí hay un Merdero, cabrón Diablo, no me dejes ni Atacar, cabrón Tenía tres días para tirar el martillo El diablo Te puede beber Atacar remedio, cabrón Y te va a morir aquí Una vez El diablo Muere, maricón Venga, que no se escapa Venga, que no se escapa, mamita Venga, venga, perra Venga, putita No, que se tira por el Al que el cabrón Que se vuelve Batman Uh, así se vuelve De todito pa' usarlo, ¿verdad? Y ahora, venga Uh, venga, mamón Muertecito Venga, venga Se queda aquí, papi Se queda aquí Se queda aquí, papi Se queda Maldito Llevo siete bajas, cabrón Ya A la mierda, tele Vamos, lo que está bueno Está bueno, la buena Uf Ah, se escapa, casi Uh, le di, le di, le di Venga, cabrón Venga Un muertecito Muera con la hacha, perro Fucking healer de mierda Pinche healer de mierda Este maldito healer de mierda Ah, no, este healer Esta healer de mierda Nah, yo no voy a perder mi tiempo Pero no voy a ser healer No vale la pena Cabrón Este dicho me va a matar Pero este dicho es el diablo Ah, ah Si, si es bueno matar uno Que no está por dentro No mames ¿Cuándo? No mames No mames No mames Me cape por los pelos, cabrón Date un pinche maya Titsili Cutsli Que bueno Wey, nuestro tipo es una mierda Y no tenemos healers No mames A la miel, Atili Y ahora, cabrón Y ahora, cabrón Mira, este maldito juego de boliche Coño Esa maldita bola Yo tengo un odio del diablo Me va a matar el equine, cabrón Perdí la vida en esta mierda Viste Tuve que llegue yo al final No hay un healer No me va a matar, wey No, no, no A la piel, Atili Se mamó, gallo, cabrón Se encerró Que me saque, wey No, wey No mames El diablo, wey Qué pedo, wey Vamos al diablo Una paliza Lo que le está molando A todo, cabrón No, era mames, wey Cabrón Yo ando Yo ando con la pinga afuera, cabrón Jajajaja Pero porque tienes equipo, wey Eh, no sé si No traes eso acá en base, wey Jajaja No, no tienen por el oro, wey No, pero No, no Venga, venga Uh, buenísimo Pero cabrón, ¿por qué tú me quieres agarrar el agro a mí? Vamos a agarrar esos rojitos allá afuera Qué chingales, su madre Ah, por atrás Sí, vamos por ahí Le hicieron una puertita, wey, aquí En su propia base, wey, qué pedo Oh, no, no Pinche Pinche mierda ¿Cuánto maldito es tú, cabrón? No me dejan No me dejan ni cambiar el alma, cabrón Es un cabrón No me dejan ni tirar el alma, loco ¿Estás viendo el equipo que tengo, wey? Jajaja Jajaja Vamos, vamos, vamos A la mierda A la mierda Buena, estuvo buena 20 muertes Morí 2 veces Maté 10 Asistencia 28 A la mierda